16 salas las que se aperturarán, comentarlo en Jalisco, es el único lugar del país donde las salas se construyeron ex profeso para él, desde la primera piedra hasta la última, fueron construidos para este fin, siguiendo los modelos que CETEC señaló, con la aprobación y la vigilancia, con un modelo económico que señalaba marcos y referencias para efecto de no pasar de una cotización a otra, hay que decirlo, en Jalisco costaron mucho menos que en otro lado de la república, pero aquí se construyeron de principio a fin del efecto, en todos los demás estados de la república lo que se hizo fue remodelar o acondicionar inmuebles, ya estaban. Otro elemento fundamental para que esto funcione es un sistema de información, donde se resguarda y se comparte todo lo que se va generando en el proceso penal, hay un sistema que le llamaban CIGI que estaba funcionando a través de CETEC en los estados que empezaron a implementar esto en la república, antes que nosotros, sin embargo al revisarlo y ver las experiencias de otros estados, vimos que tenía una serie de deficiencias, y aquí a través de la Secretaría de Ciencia, de Innovación, Ciencia y Tecnología, que encabeza don Jaime Rey Robles, se creó un nuevo sistema, por cierto, mucho más sofisticado, mucho más confiable, que por cierto ya hoy la CETEC está pidiendo que ese se pueda implementar en los demás estados, donde ya falló el con el que venían operando. Entonces, Jalisco tiene tres buenas noticias, primero, somos el primer estado que logró armonizar su legislación al 100%, el plazo se vencía el 30 de noviembre, Jalisco lo hizo con bastantes días de anticipación, pero aparte lo hizo con una revisión puntual por parte de la CETEC, la construcción de las salas perfectamente alineadas al diseño que se había hecho por CETEC para que fuera un óptimo desempeño y un sistema de información que fue concebido en Jalisco para ello y que tenemos los recursos ya previstos para que se siga llevando a cabo esta implementación de infraestructura. Este nuevo modelo de justicia, nosotros estamos viendo ya sus efectivos resultados en Zapotan de Grande, donde asuntos que duraban meses o años se están resolviendo en días. Eso creo que es fundamental para efectos de volver a ganarnos la confianza de la gente. Creo que lo importante es que se recobre la confianza en la partición de justicia. Creo que el hecho de la publicidad y la transparencia de estos procesos son fundamentales y la oportunidad real, insisto, de que ese precepto de la presunción de inocencia sea fundamental en un proceso y no como actualmente se estaba llevando en procesos donde no se ha implementado, creo que nos da una garantía. Yo prefiero tener, con todo respeto, a un culpable en la calle que a un inocente preso. Y creo que esto es fundamental en este proceso penal y nos da la garantía de por lo menos los procesos sean debidamente llevados, cumpliendo todas las formas, cumpliendo todos los procedimientos y dándole la garantía a las partes de una defensa clara y con la posibilidad de conocer todos los elementos de esto. En Jalisco la reforma nos llevó a generar una serie de nuevas leyes y de reformar otras. Aquí, como ustedes saben, la única ley que contaba Jalisco antes de que llegara esta legislatura y este nuevo gobierno era la ley de extinción de dominio. Tuvimos que promover y sacar adelante una ley de administración de bienes asegurados y decomisados, una ley de sujetos protegidos, una ley de atención a víctimas, una ley de seguridad pública. Tuvimos que hacer una modificación, normalmente, del Código Penal, una ley de justicia para adolescentes, modificamos las leyes orgánicas del Poder Judicial, de la Fiscalía General, de la Procuraduría Social, hicimos la declaratoria de incorporación, que es la que determinó los plazos, los formas y los términos para esta implementación en Jalisco y obviamente nos acogimos a este Código Nacional, una declaratoria, que eso es lo que Jalisco tuvo de novedoso en todo este proceso de reformas, porque nosotros detuvimos nuestro proceso en el nuevo Código de Procedimientos Penales para mejor acogernos al nuevo que se iba a publicar, cosa que otros estados no hicieron y por lo tanto, varios estados que llevan ya meses o tal vez años en la famosa implementación del sistema de justicia penal oral, tendrán que modificar todas sus leyes para armonizarlas a este nuevo código porque no lo han hecho y el plazo se les merece el 30%. Los retos son muy grandes, en Jalisco pudimos avanzar en una coordinación, señalarla entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. O sea, fue fundamental que en el proceso legislativo fuéramos de la mano los tres poderes y que contáramos con la participación de profesionales, académicos y sobre todo que dentro del propio Poder Legislativo, lo tengo que señalar, hubo un convencimiento tal que todas las fuerzas políticas trabajamos solamente en una vía, que era de cómo se sacaba adelante la reforma y lo quiero señalar, todas las reformas, las 14 reformas que hicimos para este proceso, fueron aprobadas con unanimidad. Es decir, todos los diputados aportaron, hicieron observaciones, pero todos fueron hacia un solo rumbo para que este modelo se pudiera implementar en Jalisco y creo que esa es una buena señal, es un buen ejemplo de que los temas importantes, como han sido también el tema del presupuesto, o la ley de autoridad, o la ley de transparencia, o la ley de movilidad, en los temas fundamentales realmente, o la ley de salud mental, en el Poder Legislativo hemos sido unidos y han sido aprobadas con unanimidad. Más allá de lo que ha trascendido en el Congreso de los Desacuerdos, en los temas fundamentales realmente todos, hemos sido todos, los 39 diputados, todas las tracciones en un solo sentido. Entonces, yo quería compartirles esto, yo estoy seguro que Jalisco dio un paso muy importante en materia de justicia y creo que están debidamente preparados los jueces, tenemos personal del Poder Judicial muy comprometido con este proceso y se han venido preparando, vemos que los planes de estudio de las acuerdas ya se están modificando, celebramos que ya se hayan hecho esfuerzos importantes para tener salas orales en las instituciones académicas de nuestro Estado y eso da un paso muy importante para la transformación. Decirlo, el tema de un proceso oral no era desconocido para ningún estudiante de Derecho porque hay materias que se practicaban con la oralidad, sin embargo, las características importantes y la trascendencia de la materia penal son fundamentales. Esperemos también que ya tengamos las salas orales para las materias mercantil, familiares, que son fundamentales, pero creemos que obviamente el sistema de justicia penal y con la situación que se ha vivido en México y nuestro Estado en los últimos años era fundamental dar un paso cierto, contundente en la impartición de justicia penal que nos diera la garantía de que hoy quien realmente cometa un ilícito pueda ser realmente procesado con la garantía de un debido proceso que nos permita que realmente sea sentenciado y que tengamos la tranquilidad y la transparencia de que quien lo juzgó realmente tuvo enfrente todos los elementos para tomar esa determinación y que los ciudadanos pudieron estar presentes en el proceso y que no hubo absolutamente nada abajo de la mesa, que creo que es la forma en que iremos terminando con el esquema o la sombra que se da de corrupción sobre los procesos de materia penal. Hoy, yo creo que al final de cuentas, si no tenemos un compromiso de cambio, de forma de actuar, sobre todo en términos éticos, todos los que nos dedicamos al derecho, obviamente no le podemos pedir que solamente con la transformación de las normas y las instituciones cambiemos. Es una forma, hay que transformar nuestra forma de pensar y tenemos que hacer un compromiso quienes tenemos una relación con la impartición, con la procuración o con los gigantes, de que actuar con un alto grado de ética para que esto funcione. Muchas gracias. Señores y señores, disponemos de algunos minutos para el caso de que quieran hacer una pregunta, un comentario sobre esta interesante exposición. Sí, a ver, ahí al primero, por favor. El diputado, para tener un marco de referencia del avance en México, ¿este nuevo sistema cuándo se implementó en los Estados Unidos y en qué países latinoamericanos se aplica actualmente? Bueno, el sistema de la realidad de Estados Unidos ha sido permanente, es el modelo, obviamente con un modelo con un jurado, aquí es un sistema diferente, no es un jurado, recordemos hay un juez que es el que va conduciendo, pero hay un jurado de ciudadanos que no nos quiere, entonces nosotros tenemos el mismo sistema sin el jurado, el juez conduce, pero el juez la suelda. Al final de cuentas, en Latinoamérica, bueno, sabemos que estaba en Chile, creo que en Argentina, hay países, hay que decirlo, que están queriendo regresar de la realidad, están dando un paso hacia atrás, por ello la importancia de que la implementación sea efectiva y que realmente vayamos transformando las instituciones. Yo sí creo en el sistema, aunque hemos visto que en otros países lo están queriendo aportar, nosotros creemos que simplemente por la transparencia, la concentración y la posibilidad realmente de tener una publicidad para que esto sea efectivo en nuestro precepto de justicia pronta y expedita, creo que es fundamental que se implemente, por el gran rezado que tenemos, por los grandes problemas que hemos tenido en la aplicación de justicia penal en México, creo que es fundamental que esto se implemente, y en Jalisco, insisto, con lo que estamos viendo en este distrito, que ya en el Distrito Judicial de Zapotra, que ya vimos ejemplos de asuntos concretos que el juez de control de la entidad ha resuelto y que se han resuelto sobre todo por medio de los alternos de opción, con ese simple hecho, ya está probada su eficacia. ¿En Estados Unidos tendrá unos 200, 300 años? Por lo que yo tengo registro, sí, de hecho no conozco la impartición de justicia antes de registro a través de un proceso de expedientes, siempre han ido a un jurado. Es que la tradición de Inglaterra, o sea, llegaron ahí y se trajeron con los jueces. De hecho aquí en México, así fue al principio, también tenemos esa impartición, no siempre fue de expedientes en este país, también era una justicia en su principio oral, pero bueno, nos transformamos a otro sistema. Felicitar Héctor por tu desempeño legislativo y sobre todo porque parece que este Congreso en lo sustancial se ha tratado de unificar y sobre todo dar una solución, pero parece que las situaciones adversas son las que los medios de difusión tratan más de denostar y no este tipo de circunstancias. ¿Valdría la pena que este tipo de acciones que ustedes han hecho en lo sustancial y en lo general y de beneficio de toda la sociedad fuera más con una estrategia más allá y que todos pudiéramos enterrarnos para poder ver el trabajo que verdaderamente han hecho? Insisto, parece que lo que a los medios les interesa es si están más los que van a renunciar, los que asisten a trabajar o la señora que vive en tal parte y que no asiste. Parece que eso fuera lo sustancial de los medios y denotan mucho y este tipo de circunstancias que me parece que son importantes y sobre todo este último que empieza a marcar y como tú bien lo dices, las universidades ya estamos en eso, nosotros en nuestro centro universitario en febrero estarán sin abano nuestra salarialidad, confiando en que algunos de ustedes no saben por favor de acompañarnos. Muchas gracias maestro. Primero, señalarlo, yo sí estoy convencido y lo digo con orgullo de ser parte de esta 60ª legislatura. Tengo el orgullo de pertenecer a ella porque yo sí defiendo que ha sido productiva y aparte porque coyunturalmente nos tocó una etapa que lo permitió. Las reformas estructurales del país más importante se llevó a cabo nos tocó en esta legislatura y tuvieron que aterrizar en virtud el llamado constituyente permanente que como decía César Camacho, no es tal, porque al ser constituyente el constituyente se acaba, pero el poder revisor que somos los estados y hoy posiblemente se incluya a la Asamblea Legislativa del DF, parece que hay un compromiso de que ya pueda ser parte de él, nos tocó la oportunidad de participar en una serie de reformas y lo quiero decir por ejemplo en el tema de la ley de educación, Jalisco fue señalado en grado de excelencia en la reforma que se hizo, en esta gran reforma, como uno de los tres estados que lo hizo de una forma más avanzada. Yo creo que la reforma educativa para mí en el país es la más importante de las que han impulsado las estructurales o la que más creo que le puede dar beneficios a este país. Los demoles que puedan tener las demás las podemos discutir, pero en el tema de la educativa creo que lo que se hizo fue un avance, podrá perfeccionarse pero fue un avance. En el tema del Estado, tenemos un gobernador con un gran ánimo legislador que ha presentado una serie de iniciativas importantes y que el Congreso ha tenido un compromiso con él que hemos aprobado ya el 70% de las que nos ha enviado, porque creemos que dándole los elementos e instrumentos para que la visión que él tiene del Estado realmente se aterrice, creo que nos ayuda a que el Ejecutivo camine. Y por otro lado, obviamente, las agendas propias de cada fracción que tiene que ver con una serie de reformas. Yo celebro, por ejemplo, esta última, la Ley de Austeridad, que creo que es un gran avance, y otras que pudimos sacar adelante, como la de Transparencia, o la de Movilidad, que fue presentada por el Ejecutivo, sin embargo, se modificó en un 90% en el Legislativo y que ha traído beneficios tan simples como el Ejecutivo de Salvando Vidas, la posibilidad de reordenar todo el sistema de transporte público que nos permite que la inversión de los 17.000 millones de pesos que va a hacer la Federación, en la famosa línea 3, sea efectiva, porque sin esta reforma no hubiera sido posible implementarla. En fin, sí creemos en las reformas que hemos venido haciendo y para mí la que me tiene más satisfecho, y por eso quise compartirla con ustedes, es esta. El tema de la posibilidad de hacer una reforma en la materia de justicia penal, que es implementar un nuevo modelo, insisto, el reto en materia jurídica legislativa es el más importante en los últimos 100 años, no dicho por servidor, dicho por quienes tienen un estudio mucho más avanzado y una trayectoria mucho más importante que la que pudiéramos nosotros aspirar, sin embargo, ese reto en Jalisco lo pudimos sacar adelante. E insisto, con una gran generosidad y solidaridad de los diputados que acompañaban a la Comisión de Justicia que yo tengo el honor de presidir, pero sobre todo porque se entendía que en esto no podíamos entrar en discusiones absurdas, sino fue que todas las mesas de trabajo y los foros que tuvimos fueron para aportar y para escuchar y entender que en este proceso tan importante legislativo tendríamos que escuchar a los que saben y esto por eso fue muy importante, escuchar a académicos, a los profesionales del derecho, a los que imparten justicia para que las reformas pudieran salir realmente con un grado de calidad que nos sirviera a todos. Nosotros lo que hicimos fue conducir un trabajo que yo creo que nos ha dejado satisfechos. Podremos mañana o pasado perfeccionarlas, pero creo que fue un trabajo importante que hoy por lo menos nos permite implementar el sistema. Ojalá que el sistema se empiece a reflejar en que los ciudadanos sientan que realmente les están en beneficio, porque el problema de las reformas es decir, si las reformas no se traducen en beneficios directos al ciudadano, en mejorar su calidad de vida, en mejorar sus instituciones o su quehacer, pues realmente el ciudadano ve como inútil el trabajo de un poder de justicia. Sí, buenas noches. Lo felicito por lo que están haciendo, pero no ha mencionado nada si con esto va a mejorar la calidad porque mi partición de justicia, pues es de lo que más se dice de que hay mucha corrupción y además mucha impunidad. Con esto va a persistir la corrupción, porque ahorita con todo lo que está pasando en el país, pues cada vez la gente cree menos en la justicia en México. Y es la duda que cuando hay uno a un juez o un nado o un policía, o lo que sea la extracción de justicia, ya uno con la mentalidad de que lo van a extorsionar. ¿Hay algo que se ha hecho al respecto para bajar esa percepción que tiene la mayoría de los ciudadanos? Yo creo que estos elementos que se han incorporado son los que nos pueden permitir evitar que se den esos márgenes que se traducen en corrupción o crear la oportunidad para que se dé la misma. Primero, el tema de la transparencia y la publicidad nos permiten que estos procesos se lleven en frente de todos. Dos, no en un expediente que revisa nada más un secretario. Dos, que quien va a juzgar lo haga de cara, no nomás a los ciudadanos, sino al que lleva a cabo el proceso y a quien estamos procesando. Hoy el Ministerio Público, con todo respeto, lo que hace es armar su expediente, presentar supuestas pruebas de culpabilidad de alguien y llevarlo como acusado, y ya después deja como la carga de un juez, que después dice el juez lo dejó libre cuando a lo mejor ni siquiera integró debidamente la causa. Hoy ese Ministerio Público tendrá en frente de todos el juez defender cuáles son los elementos que lo hizo llevar al proceso a esta persona y defenderlo para efecto de que su proceso realmente tenga causa. Creo que ahí es una parte fundamental de que las fiscalías actúan con responsabilidad y sobre todo con transparencia y que también la defensa tenga acceso a todos los elementos para que no esté en un grado de indefensión. Yo el tema de la corrupción creo que mientras vayamos acotando los márgenes de discrecionalidad y sobre todo de obscuridad de los procesos es como lo podemos evitar. Por eso confío más en un desarrollo de un proceso a través de audiencias que en un desarrollo de un proceso a través de un expediente que a veces no maneja ni el juez ni el manejo de un secretario. Entonces, que no es el que imparte la sentencia y no es quien la firme. Creo que eso es fundamental para esto. Y como insisto, aún que hagamos todas las reformas que podamos hacer y transformemos las instituciones y la infraestructura si no tenemos un cambio en la forma de actuar quienes tenemos una responsabilidad ya sea como impartidores de justicia como profesionales del derecho, como abogados, peritos y procuradores sociales pues definitivamente esto es un tema de un cambio de chip como decimos de cultura porque nos afecta a todos y sobre todo el alto costo que pagamos todos de justicia el alto costo económico eso es lo que va en detrimento de una sociedad el que no creamos en la justicia es lo que creo que le genera la desesperación a la gente y estamos viendo casos muy concretos de eso. A la orden. Bueno, esto me lleva a pensar en lo siguiente cuando están implementando un nuevo sistema que era el nuevo sistema que ya se llevaba atrasado ¿qué pasa con la gente que está esperando una resolución o justicia en su caso? Todos esos pendientes están parados muchísimos años la parte que sigue se abandona una parte se sigue con las dos se opera en un costo múltiple porque va a ser el nuevo más el viejo entonces de alguna manera estamos pagando los ciudadanos un doble sistema de justicia que sigue siendo corrupto que no lo podemos evitar en este momento porque podemos pensar en el futuro que puede mejorar pero es un futuro deseable pero no la realidad actual. Muchas gracias, Brío, sí para aclarar en el tema, por ejemplo, del distrito cabecera de San Fontana y Grande o Ciudad Bumán, como quieran conocer a partir del 1 de octubre todos los procesos que se presenten se llevan con este nuevo sistema y los que estaban hasta el día anterior en curso se llevan con el antiguo sistema con el antiguo esquema con ese tipo de proceso hasta que se culmine el último y se busca obviamente darles la idea para cerrar totalmente el sistema se cree que van a convivir estos sistemas en el Estado de Jalisco ambos sistemas en los próximos cinco años ¿por qué? porque obviamente la implementación solamente en la zona metropolitana lo haremos hasta febrero del 2016 entonces todas las causas que se van acumulando obviamente tendrán que continuar con ese esquema de justicia hasta que podamos culminar los que ya habían iniciado y podamos llevar todos con este nuevo proceso que obviamente tiene mayor celeridad y tiene sobre todo la oportunidad de terminar vía mediación y de interrumpir los procesos para no llevarlos hasta el final el tema yo no quisiera ser el defensor del Poder Judicial como ya alguien me quiso observar pero yo sí tengo la fortuna de conocer a gente que se entrega al ejercicio de la imparación de justicia con responsabilidad y honestidad y creo que no puedo señalar a todos los jueces de corrupción porque haya dos o tres por lo menos desde que yo tengo conocimiento que estoy en la Comisión de Justicia he visto ya separar jueces y procesar jueces y ministros públicos como nunca se había hecho en Jalisco entonces creo que hoy por lo menos se están queriendo dar muestras de que sí se procede contra quienes no cumplen y ojalá que sean más casos para que esto sea un ejemplo porque lo que todos sentimos a veces de desesperación es precisamente eso de que no sentimos que quienes hoy tienen una responsabilidad cumplen con ella y entonces pareciera que lo que nos queda es resolver nuestros asuntos por fuera de la justicia y creo que ese es el peor ejemplo Gracias ¿Alguien más? Sí, ¿Alguien más? No, no, yo tengo una pregunta Mi pregunta es ¿Qué pasa si se puede aplicar un juicio oral a un extranjero o a un mexicano que no tiene como lengua materna que se le puede aplicar? Aquí infeliz a cualquier persona que comente se le va a llevar a cabo un proceso y si requiere de un asistente o un productor lo tiene que proporcionar para efecto de que esté debidamente representado y eso son las responsabilidades que tienen Procuraduría Sociales el propio Partido de Justicia desde el anterior modelo hasta ese nuevo prevé obviamente que no esté en estado de indefensión la persona tanto que sea como pueda ser ofendido como pueda ser imputado al final de cuentas es una garantía que tiene para un debido proceso y es una de las causas fundamentales por las que últimamente hemos visto que algunos procesos se han anulado no obstante que es evidente la responsabilidad si no se cuida como dicen el debido proceso no se puede llevar a cabo una resolución y creo que eso es bien de todos o sea que haya una obligación de que se cumplan todos los procedimientos las formalidades para que se pueda procesar una persona porque insisto yo creo que es preferible tener a un presunto responsable culpable imputado fuera que a un inocente adentro y ya vimos el caso de un señor que duró 7 años ahí porque al copiar una resolución se les olvidó pasar su nombre y por eso duró 7 años ahí si no es que en una visita se les ocurre preguntar cuándo sale y le dijeron usted qué hace aquí usted no tiene nada que hacer aquí usted debe haber salido hace 7 años imagínense bueno sin duda alguna entre los salvos se discutía la qué es preferible una mala ley y un buen juez o una buena ley y un mal juez evidentemente muchos preveríamos la primera opción una mala ley pero un buen juez creo que el nuevo sistema de impartición de justicia y este nuevo modelo de este código único nacional federal lo que viene a traer en estos momentos son entre otros varios factores que a mí me llaman mucho la atención primero la cuestión de la realidad que efectivamente como dice el diputado no es nada nuevo en el país hay tribunales agrarios laborales incluso procuridad de defensa del consumidor que básicamente tienen la oralidad sustentada es la oralidad donde se sustenta la economía procesal pero algo fundamental es la publicidad es decir ya no es en un salón cerrado con la prohibición de que el público esté presente y algo extraordinariamente bueno lo es la presunción de inocencia que a todos nos duele a todos nos lastima conocer casos como los que hace a los que hace referencia el diputado Pizano ¿cómo lograron esto en Jalisco? bueno sin duda alguna con mucha vocación con mucha sensibilidad con mucho sentido común pero también con algo que es innegable en nuestro amigo diputado Pizano que es la vocación de servicio fíjense ustedes esta ley esta nueva este nuevo modelo tiene un gran contenido ético y va a exigir al juez una preparación una conducta intachable pero también lo va a hacer a los abogados defensores y a los ministerios públicos es decir ya no se puede improvisar ya no se pueden alegar cuestiones que de suyo son procedentes genera economía procesal con esto creo que se va a alcanzar o vamos a estar más cerca de un sueño de justicia al menos aspiracional y sin duda alguna va a generar una paz social que todos los mexicanos reclamamos ahora esto en síntesis es algo que en la práctica se llama realismo jurídico no solamente que existe una buena ley sino que esa ley esté totalmente reflejada en la conducta y en la vida práctica yo quiero felicitar muy cumplidamente al diputado doctor Pizano Ramos que como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado no solamente ha logrado esta importante armonización de los diferentes actores políticos en el Congreso sino que lo ha traducido en algo que es bueno para la gente buena y en esta casa lo apreciamos y lo reconocemos ahora si me permiten ustedes quisiera entregar un reconocimiento al diputado por su brillante exposición voy a permitirme dar lectura al mismo dice la vellamérica Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864 en el marco de su 150 aniversario otorga el presente reconocimiento al diputado Héctor Pizano Ramos por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Nuevo Sistema de Impartición de Justicia visto que se ha llevado a cabo nuestras instalaciones cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérica institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura está fichado el día de hoy lo firma el señor secretario general y el de la OSA Bien, antes de concluir queremos destacar la presencia de nuestro expresidente el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra así como el licenciado Enrique Velázquez Secretario de Justicia Municipal del Honorable Ayuntamiento de Guadalajara Bien, tenemos dos avisos para ustedes el próximo martes día 18 se presentará en esta sala el libro que lleva por título Cambio Social y Rearticulación Espacial el ferrocarril en Jalisco durante el porfiriato a cargo de nuestro invitado el maestro Miguel Ángel Medina García con los comentarios de nuestros consocios el doctor Jaime Olveda Legazpi y el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra también con motivo de 450 aniversario de la expedición de Legazpi y Urdaneta de México de México Filipinas llevaremos acá un viaje a barra de Navidad los próximos días 21 a 23 del presente mes mayores informes en nuestra recepción y como es habitual los invitamos a un brindis de honor y cedo por fin este micrófono a nuestro presidente para que haga la clausura formante de esta solemne sesión académica muchas gracias señor secretario dicen que quien no es agradecido no hay que buscarle ningún otro quiero dejar un claro testimonio en esta noche y ante la presencia de nuestro amigo Héctor Pizano Ramos por haber sido quien tomó la bandera en el Congreso del Estado y logró que el 25 de septiembre del mes del 25 de septiembre el Congreso del Estado en sesión solemne otorgara a esta institución un reconocimiento por sus 150 años esta casa la Junta Directiva y sus servidores en lo personal reconoce públicamente este esfuerzo esta vocación de servicio y la sinceridad con la que defendiste esta postura te lo agradecemos esta es tu casa y esperemos que no sea o que sea la primera de muchas más congresistas en que nos vienes a decir todo lo que el Congreso del Estado todo lo que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado está haciendo en favor de Jalisco y de sus jaliscienses muchas gracias y siendo las 21 horas de este día 11 de noviembre le damos por clausurada esta solemne sesión gracias gracias aplausos gracias y gracias Gracias.